Soy Susana Rusos, profesora de piano y una ex maestra de música. ¿Y sabes qué? Te voy a contar un cuento que me lo contaron hace tiempo y dicen que el cuento es de verdad, por eso te lo cuento. La Orquesta de Animales. Una vez, en un lejano bosque, se reunieron todos los animales para formar una gran orquesta. Cada animalito que allí vivía eligió un instrumento que mejor sabía tocar. El ciervo, el contrabajo. El oso, el tambor. El zorro, sabía tocar muy bien el oboe. El topo, la guitarra. Y el búho, tocaba la trompeta. Pero la ardillita, que tenía muchas ganas de formar parte de esa orquesta, no sabía tocar ningún instrumento. Intentaba con uno y solo lograba sonidos desafinados. Intentaba con otro y lo mismo. El topo le dijo, ¿qué te parece si probás con mi flauta? Pero el oso sugirió, no, 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 mejor probás con mi redoblante. El búho le ofreció tomar, ardillita, mi trompeta. Ella intentaba, intentaba, pero todos, absolutamente todos, sonaban muy mal. Guau, guau, lloraba la ardillita. Y lloraba, y lloraba, y no dejaba de llorar. No puedo tocar música, no sé hacer nada bien. No sirvo para nada, pero el oso la consolaba. No te preocupes, ardillita, todos somos buenos para algo. Aunque no seas buena para la música, seguro que hay otras cosas que sí podés hacer muy bien. Pero ella no se conformaba y seguía diciendo, pero yo quiero ser parte de la orquesta y no sé hacer nada bien. Y seguía llorando. Todos los días, cuando la orquesta ensayaba, la erbillita se subía a un árbol y miraba a sus amiguitos, deseando que le prestaran un poquito de atención. Pero nadie la veía. Todos estaban muy concentrados con sus instrumentos y no le prestaban atención. Hasta que un día, después de tanto ensayar, todos los animales decidieron que era el momento de dar un concierto musical para todos los animales del bosque. Entonces, el zorro dijo, necesitamos hacer propaganda para que todos vengan a escucharnos. —¡Sí! —dijo el ciervo. —Hagamos carteles grandes, con letras de colores y muy luminosos. —¡Mmm! —pero yo no sé dibujar. —¡Mmm! —¿Y vos, oso? —¡No! —dijo el oso. —¡Yo sé tocar el redoblante, pero no sé dibujar! —¡Que dibuja el búho! Y el búho respondió, —¡Yo tampoco sé dibujar! —¡Yo sé tocar la trompeta! —¡Que dibuja el topo! Pero el topo tampoco sabía dibujar. Él solo sabía tocar la guitarra. Y así fueron hablando y opinando todos los animales, pero ninguno era capaz de dibujar. Hasta que al final, el ciervo dijo, —¡Ya sé! —¿Y si le decimos a la ardillita? Ella una vez me regaló un dibujo muy bonito para mi cumpleaños. —¡Sí, buenísimo! —dijo el oso. —¡Vamos a llamarla! Y todos, yendo a buscarla en el bosque, comenzaron a llamarla. ¡Ardillita! ¡Ardillita! —decía el oso. ¡Ardillita! Y de pronto, —¿Qué pasa? ¿Qué pasa? —dijo la ardillita. A preguntó, muy asombrada, tan feliz que todos la estaban llamando. —¡Nos tenés que ayudar! —dijo el zorro. —Necesitamos un hermoso cartel para el concierto en el bosque. Y entonces le explicaron. Y sabemos que vos sabés dibujar muy bonito. —¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! —dijo la ardillita. Contenta, tengo muchísimas pinturitas y pinceles de todos los tamaños. —¡Sí! Me voy a hacerlo ya mismo. ¡Me encanta pintar! Aquel día, toda la selva se vistió de fiesta. Todos los árboles lucían decorados con carteles, multicolores, invitando a todos al gran concierto de la orquesta de animales. y aunque no tocaba ningún instrumento a la ardillita, se sentía muy importante. —¡Qué feliz me siento! —¡Yo también soy parte de la orquesta! —¡Moraleja! —¡Moraleja! Nunca debes entristecerte si algo no te sale bien. pues es posible que esa no sea tu tarea en esta vida. todos tenemos algún talento. Somos todos buenos para algo. Es bueno probar distintas actividades hasta encontrar cuál es tu verdadero talento. Aquello que te hace feliz al hacerlo y a su vez le hace bien a los demás. Y el cuento se terminó. Hasta el próximo cuento te lo cuento.